Bueno señores, dejémonos de Politiquerías, estamos en este momento con los chamacos de... Adictivo Norte Ah, no, no, es micrófono, el nombre, el grupo ahí otra vez, ok Son los chamacos de... Adictivo Norte Ah, suje, ¿quién fue el mentiroso? ¿Quién fue el que dijo... Adictivo Norte ¿Quién fue? Ah, debe ser... ¿Quién fue, el Richie? ¿Por qué dicen que el Richie las deja bichis? Una larga historia que no la puedo cantar por aquí, pero ya... Ahora no la cuentas porque se te quita y can... A ver... No, lo que pasa es que una vez una muchacha está... Se le está quemando la ropa, entonces mi compa le ayudó a quitársela pues... O sea, como buen samaritano para que la muchacha no se hiciera daño, mi compa le ayudó... Y de ahí le quedó la historia pues... Hay otras versiones, pero no, no son verdad ¿Alguien le creyó? La neta, ¿tú le creíste? Sí A partir de hoy estoy divorciado, creo Y dijo que sí, compa Richie, ya que te está quemando acá este... ¿Cuál es tu nombre, Carlos, por cierto? Carlos Ok, el... Carlos el quemador, el que me acompas El mal amigo, toma solo Bueno, está bien, no te voy a decir nada porque está tu mujer y no va a decir que te pegue ahorita Saludos para la señora del vato, ¿cómo se llama? Beto No, la señora del vato Beto Beto, a ver, no, se la me la neta Bache, el vato se cree mucho porque trae su cajón de bolero Que anda con su acordeón ¿Te lo vendió el spider, hermano, qué? Ah, sí, ya sabía, pero bueno, ah, ya en serio, ¿dónde los sacantes? Ahí me lo vendieron en el centro ¿Y de dónde salió, qué? No, pues no sé ¿No, por qué? ¿Cómo que no sabes? ¿No sabes de quién es ese? No, la neta, no, me lo compré de colina Ah, no, te lo juro Y no lo juro, que sí, la neta No, está muy chido su acordeón, güecha, una onda moderna ¿Cómo se llama este? Para la gente que no sabe Este es un acordeón con el compadre Muy bueno, para la gente que le gusta la onda de la musicada Salió con cara de Spiderman, pero es muy chido, la mera neta Para que vean, sí, la neta, sí ¿Carnal, ya tiene rato dándole esta cajita de bolero? No, tengo como dos años por ahí Casi nada, dos años nomás tiene el vato ¿Y con estos chamacos? Cinco meses, cuatro Bueno, cuatro o cinco, pues Cinco lleva el grupo y yo Que ponga nervioso, que ponga nervioso ¿Por qué? ¿Está tu vieja aquí o qué? Sí, me ha golpeado ¿Cómo se llama tu mujer? Se llama... Soledad Manuela, ¿y de noche? Ah, Carlos Fuertes declaraciones de mi compadre Carnal, ¿ya están pensando cambiar de acordeonero? Ah, no, no Ah, son parejas Quiero que te voy a traer a tu lado Porque la neta siento como que Tú casi te ves con cara de hombre, macho, masculino, fuerte, formal Que por lo menos la cara tienes ¿Tienes novia? Sí ¿Esposa? Amante Tampoco No, pero el de la batería toca bien bonito ¿Cierto, carnal? ¿Cuántos años tienes? 21 Ah, estás bien morra No estás casado, ¿verdad? No lo hagan, compadre ¿Quién sí está casado de ustedes? ¿Quién sí está casado de ustedes? ¿Quién sí está casado de ustedes? ¿Quién sí está casado de amargados? A ver, ¿quién tiene más cara de amargados de los cuatro? Sorry, carnal Las miradas lo dicen todos ¿Ya estás casado? ¿Ya estás casado? ¿Cásate? ¿Por qué no? ¿Por qué no te andas casando tú? ¿Qué? ¿Por qué no me casaste? ¿Por qué no me casaste? No, yo sí estoy casado ¿Se la trajo? No, ¿pa' qué? Se quede en la casa Que se quede en la casa Como debe de ser Pues uno es hombre Para ir a la casa Ella en la casa Con los plebes Lavando los trates Haciendo comida ¿Cómo uno que es hombre? ¿Sí sabe de eso? ¿Vos, tú qué vas a ver, loco? Apenas voy empezando yo en la vida Sí, está pollo, está pollo Te vamos a dar chapo Y el último Es que nadie quiere este vato ¿Por qué nadie lo quiere? Oh, no sé No, no, no Broca, no me meto Carnal Ven para acá Tú sí tienes cara de alegre Tienes cara de que te la pasas bien ¿Estás soltero, va? ¿Casado? Oh, qué lache Oh, qué lache No, ya en serio ¿Estás casado? ¿Casado? No, ya en serio Sí ¿Estás bien aquí? Sí, todo bien Ah, qué bonita la familia ¿Verdad, loco? ¿Qué peo? Está alegre Se nota que sí es casado Aprovecha cualquier oportunidad Para sobre Dejarla así Porque no sabe en qué momento Sí, en la Como en su casa le pegan Lo reprimen bien machino Ahorita que no está la leona Entonces si nos sobres ¿Qué? Ya está ¿Quién es la leona? Ella que está dentro de la carrera ¿Cómo se llama? Maricruz ¿Y la cosita esa enseguida es tuyo? Sí ¿De uno? Princesa Vas a estar suegro Para que las vas a pagar todas Maldito Se nota que le hizo mucha gracia Bueno señores Los chomacos de ¿Cómo se llaman el grupo? Adictivo Norte ¿Cómo? Adictivo Norte ¿Cómo se llama el grupo? Adictivo Norte Siempre lo más grandote Eso no es La neta Luego, luego tapando el ojo ¿Cómo se llama el grupo? Adictivo Norte Digo esta voz no sale de gratis No la verdad La verdad es que cada quien su cura Si a usted le gusta Tranquilo Bueno Se van a quedar con los chomacos de Adictivo Norte Perdón Adictivo Norte Y van a Va a echarle una lolita Ya me cansé de oír cumbia No trae algo así Más agresivo Fuerte Algo como para hombres Digo si saben de eso ¿Verdad? Sí Neta que sí Dice el Julio Que si le pueden tocar la de Mátame a besos Porque dice que trae Muchas cosas Este vato si sabe Bueno Se queda con los muchachos de Adictivo Norte ¿Sale de veras no?